Nuestros secretos de hoy 1. El alcalde Enrique Peñalosa inició una ronda de reuniones con las bancadas del Consejo para explicar y defender la nueva contribución de valorización que va a proponer esta semana. Se trata de que los ciudadanos que tienen bienes raíces en la carrera séptima, entre las calles 32 y la 170, paguen nueva valorización para terminar de financiar la troncal de Transmilenio que iría por la séptima. La primera reunión fue con la bancada Verde. De los seis concejales de ese grupo, cinco dijeron que sí y uno, Antonio Sanguino, dijo que no. El expresidente Uribe dio instrucciones a su bancada para votar negativamente. El proyecto tiene mucha resistencia en casi todos los sectores políticos, sobre todo porque el Consejo el año pasado le aprobó al alcalde un cupo de endeudamiento que incluía la financiación de esa obra. Yo no sé quiénes serán los asesores del alcalde, pero que le recomienden presentar un proyecto de carga tributaria cuando los ciudadanos de Bogotá están en situación de crisis económica con la última reforma tributaria. Es de gente desorientada, más cuando esa obra ya se financió. Y mucho más de mente es no recomendarle al alcalde buscar recursos distintos de tributos, así sea por el solo hecho de que se están radicando las firmas para revocarlo.